esto es chicos tres años en lo que básicamente sería pues traducido al español este juego estilo móvil donde pues se compite 5 contra 5 es un juego que encontré hace que unas dos o tres horas en tap tap y pues me llamó mucho la atención porque como les digo es un móvil 5 contra 5 en tiempo real verdad y que pues requiere conexión de conexión a internet el juego pesa 480 megas aproximadamente lo que pues no a mí me marca la descarga y pues las firmas son hanshu electric soul y network technology company y algo así así que este es un juego que tiene la puntuación de 7.8 y pues éste se encuentra para android ellos así que lo que están viendo acá en la pantalla principal no lo había visto para nada y lo que quería hacer con esto perdón por watts es que y ayudarles a pues a eso a ingresar o a registrarse y si ustedes la van acá abajo donde estoy marcando yo ahora donde se ha ido la población ahí pueden hacer como un inicio de sesión rápido pero la verdad es que yo quiero pues guardar mi bueno en este caso mi progreso así que voy a pues que está la primera pantalla les decía entonces vamos acá a la segunda opción al lado derecho y ahora seleccionamos el bueno en este icono azul ahí va a cargar lo que es pues políticas de privacidad y de acuerdo y todo eso así que nosotros le damos en el botón azul y nos va pues ahora dirigir a esto acá es para poder registrarse con el móvil pero como es un pues es un juego chino chico no vamos a poder registrar nuestro número de teléfono así que nos vamos también entonces a la segunda opción que sería esto y esa es la este es el registro por correo electrónico así que me voy a registrar y vuelvo en un momento chicos estoy de vuelta chicos y como están viendo pues es muy fácil esto así que ponen su correo y su pues contraseña la vuelven a confirmar y le dan pues acá en pues en el icono éste anaranjado así que me voy a registrar la mente es ya el juego para iniciar asumo que tengo que darle acá y vamos a probar esto bueno ahí perdón por eso bueno vamos a regresar al juego bueno esto me imagino que nos dirige a la al website pero no nos importa ahorita creo que de momento creo que de momento no creo que nos vamos a poder registrar bueno bueno no registrar no no creo que vamos a poder jugarlo porque el símbolo rojo que está ahí creo que es de pues que estaba como en mantenimiento del servicio pero vamos a darle de igual manera bueno vamos a poner en mi nicknames pero si eso es para y vamos y le damos pues aceptar y bueno ya estaba empezando a cargar el juego así que les decía chicos este juego pues ya tiene su tiempito ahí en pues en tap tap y pues lo que estaba viendo una página dice que de la actualización aunque han reparado algunos bugs algunas bueno y yo eso es como el tutorial así que vamos bueno este es el clásico moba como les digo se puede jugar con con amigos verdad de batalla de 3 y batallas de 5 vamos a bueno chicos estoy de vuelta y como están viendo ya ahora estoy pues ya peleando prácticamente con con los enemigos y ahora sí ya estamos pues 5 contra 5 estoy viendo que el juego el juego tiene el chat imagino que es el chat de pues en este caso del grupo verdad de pues con las personas que estás jugando los gráficos y los gráficos y los gráficos ahora de momento están abajo están me imagino que están en calidad baja pero bueno ya los tocaré ahí así que les digo que es un completamente muy buenas cosas como ven el típico moba pues que tienes que luchar contra los enemigos y tienes que destruir bases y bla 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 así que no es así que nada chicos como les digo este juego en tap tap lo dejaré dejaré el link en la descripción para que ustedes si les ha gustado pues puedan descargarlo y lo puedan pues jugar con amigos el recuerdo el nombre se llama 33 sueños y pues nada chicos yo creo que lo voy a dejar aquí me despido y nos vemos en un nuevo vídeo así que saben soy sisu17 denle like compartanlo suscríbanse para estar siempre al pendiente de los vídeos que subo y pues a los nuevos chicos que se están suscribiendo a mi canal pues les doy la bienvenida y así que espero les guste el contenido y como les digo nos vemos más tarde o el día de mañana así que bye bye chicos adiós